Hola negros Ahora es que es un día importante En la carrera de Lorenzetti En la carrera de Lorenzetti Esta hora va para el currículum Game of Bike Tiene tensión Las reglas entonces Reglas Nada de coletazos No quiero ver coletazos Nada de manos sueltas Y nada de pedales sueltos Y se vale todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 Bueno, va acá la carrera Espera 1, 2, 3 ¿Quién lo apoyes? ¿Quién lo apoyes? No, no. ¿Vale? ¿Vale triso en esta vara? ¿Qué? No quedamos mal pa... ¡Qué pecha! ¡Vale! 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 ¡Démosle! ¡Nolbo, Oppo! Esa vara, ya. ¡Vale! ¡Vale! Vamos con Oppo Whip saliendo del... ...del leche. ¡Ok! ¡Démosle! ¡Vale! 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 ¡La escuela de Playa! ¡Vale! ¡Vale! Double Dremel Whips, esa gana no, no funciona para cualquier tipo de acciones cargando en bolsa ya, madre vamos al cajón otra vez ponernos con el rival a ver si componemos algo transporte voy a llevar...... igual le hecha subiendo no hay nada, no hay nada no hay nada no hay nada ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 ¡Smit no! ¡Uno! ¡Vámonos! Vale, 540 bajando del... no sé, ahí el carro. ¿En qué? Nada por salvarme, nada porque valiera, nada por no poner el pie. ¿Qué piensa usted? ¿Qué se haya pasado? Ay, qué pincha, madre. Bueno, así lo hice, lo intento, madre, pero... No, no, no. No, 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 no. Vale. Ay, ¿qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!